Que tal gente, sean bienvenidos a un nuevo video en el canal del FedeLobo Llegó el momento de contar otra historia complicada en FedeLobo Y es que aquí disfrutamos el estrés, nos gusta el estrés El día de hoy te voy a contar la historia del que para mi es el mejor Metroidvania del mundo mundial Hollow Knight Que se arma esta historia de bichitos, púchale break La historia de Hollow Knight no se cuenta de manera lineal Se va armando conforme los diálogos de los personajes y textos antiguos en el juego Hay varios elementos que no han sido definidos ni por el estudio desarrollador Por lo que muchas cosas se cuentan porque la gente así lo interpretó En este video vamos a tomar en cuenta las teorías más aceptadas entre los fans Pero también le vamos a sumar un poco de nuestra propia interpretación Hablando sobre los finales, Team Cherry ha declarado que todos los finales son canon Asegurando también que van a tratar de respetar las decisiones del jugador en los lanzamientos que vengan Para este video solo tomaremos en cuenta los dos finales que se consideran como buenos Ahora si si, comencemos En el mundo de este juego existieron gigantescas criaturas conocidas como Wyrm Seres muy sabios y que cuentan con la facultad de ver el futuro Los Wyrm viven por mucho tiempo y por lo mismo son considerados como seres divinos También tienen una característica muy especial y es que al morir pasan por una transmutación En la que se convierten en seres más pequeños Algo así como si renacieran Uno de estos Wyrm viajó por un largo tiempo hasta que falleció Y se convirtió en un ser al que conoceremos como el Rey Pálido El tiempo pasa y el Rey llega a un sitio de cavernas y túneles llamado Hollow Nest En donde habitaban muchos insectos y otras criaturitas En este lugar se idolatraba a una presencia divina conocida como el Destello La cual controlaba la voluntad de todos los seres vivientes Como si todos estuvieran envueltos en una mente de colmena Aquí los derechos individuales y el libre albedrío no son una opción Ya que el Destello lo controla todo desde las sombras El Destello es como el Chapo El Rey Pálido considera que estas son chingaderas Así que comienza a utilizar sus poderes para liberar a los seguidores del Destello Demostrándoles que bajo su mandato podrán ser libres El propósito es atacar al gobierno Les molestó mucho porque pusimos una valla Varios insectos siguieron al Rey Pálido Ya que este prometía que el reino de Hollow Nest sería eterno Las polillas lo siguieron y hasta los hongos vivientes Así el Pálido fue elegido como gobernante Y bajo sus enseñanzas los habitantes crearon comercio, religión, vías de transporte como tranvías Y una hermosa metrópoli debajo de un lago que fue nombrada como Ciudad de Lágrimas Y hasta llegaron a atacar a sus seguidores La misma inconformidad también la presentaban las Mantis Quienes siempre habían sido independientes y no les gustaba tener mucho que ver con las demás especies de insectos No hombre todos los bichitos si son re mamones vea los ves así de lejos chiquitos bonitos Pero no si son bien mamones, mamones que han de ser vea mamones Así es, los bichos son mamones, mamones como el Werever Tratando de tener paz con todos, en Hollow Nest el Rey creó un pacto con las Mantis Este las dejaría en paz a cambio de que le ayudaran a repeler los ataques del Nido Profundo Fue así como fue creado un pasaje cerca de su reino que dividiera el límite de las Mantis con el del Rey Previniendo algún ataque a su reino, el Pálido nombró a 5 caballeros que serían algo así como su guardia de honor personal Ellos serían Semer, Dria, Isma, Egemol y Ogrim Estos caballeros serían los encargados de entrenar a tropas de menor rango y de proteger al Rey en caso de algún conflicto Así pasan los años, el Rey Pálido lo gobernaba todo desde un castillo blanco bien lujoso Y más tarde se hizo de esposa a un ser con poderes divinos a la que conoceremos como la Dama Blanca Hollow Nest vivía en armonía y prosperidad, pero la paz no duraría para siempre, no 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 El Rey comenzó a tener algunas misiones donde el destello regresaba para vengarse Así que comenzó un plan para contener la esencia de su enemigo ¿Quieren saber el plan? ¿Quieren o no? Vale madre que sí El Rey Pálido llegó a la conclusión de que como su enemigo poseía a cualquier mente para corromperla La mejor opción era crear una especie de recipiente puro, sin conciencia ni alma para poder contenerlo Tomando en cuenta también una energía conocida como la energía del vacío Que yacía en lo profundo del reino y que el Rey había sellado para que no fuera usada de manera irresponsable El Rey y la Reina se pusieron a procrear recipientes para llenarlos de energía del vacío Para que estos seres fueran útiles, debían de estar completamente libres de todo sentimiento Sin tener voluntad propia, ni mucho menos una voz para poder expresarse Como no tenían mucha experiencia, los reyes fallaron incontables veces Desechando más y más seres imperfectos en aquel mismo lugar donde extraían el vacío Haciendo un cementerio enorme Después de muchos intentos, al fin una criatura alcanzó la perfección que el Rey esperaba Y la llevó a su palacio, nombrando a este recipiente como el Hollow Knight Osease el caballero del vacío El Rey Pálido crió a este ser por algún tiempo, enseñándole lo indispensable para cumplir con su función El Rey ya tenía su recipiente, pero sabía que debía de tener una garantía extra Así que puso en marcha su segunda parte del plan Propongo a continuación algunos lineamientos para lograr este propósito De crear, elaborar la nueva política Para tener una capa extra de defensa contra la energía del destello El Rey elaboró un huevote negro, que serviría como una prisión para el destello Y para asegurar aún más su prisión, el Rey estableció tres sellos mágicos en el huevo Los cuales funcionarían con la esencia de los sueños de tres criaturas Que tendrían que dormir eternamente para que el sello jamás se rompiera Así es, en este mundo la energía de los sueños y la energía del espíritu son muy importantes Ambas pueden usarse como un poder mágico Los tres bichitos que dormirían eternamente fueron una científica llamada Monomon Lurien, el guardián de la ciudad de las lágrimas Y Hera, la reina de las arañas Esta última no estaba tan segura de aceptar el cargo Así que le propone al Rey que juntos procrearan un hijo para dejar al menos una heredera El Rey acepta porque se entera de que la Gerra hacía ya un buen tiempo que se había quedado sin su Rey Así que no existía un heredero a su trono De esta relación surge una pequeña niña insecto a la cual conoceremos en este juego como Hornet Un bicho chuleta De veras que el mundo está loco Ahora sí sí, el Rey pálido lleva a cabo su plan y absorbe al villano dentro del huevo Siendo sujetado con cadenas para que no pudiera moverse Los seres seleccionados fueron inducidos al sueño eterno Creando así los tres sellos mágicos Todo este relajo ahora sí aisló por completo a los habitantes de Hollow Nest De la influencia del destello Y así comienza una nueva era de paz y tranquilidad El plan del Rey funcionó a la perfección Y fue nombrado como el máximo salvador de los insectos Fue más salvador que Mr. Satan Más salvador que el soltadito de Metal Slug Y más salvador que Iron Man Oh, pero aquí las cosas se van a complicar Porque el Rey pálido cometió un solo error que terminaría en su ruina Fíjate que te cuento que resulta que mientras el Rey entrenaba a aquel Hollow Knight para cumplir su misión Fue incapaz de tratarlo como si fuera nada más una herramienta Es decir, formó un vínculo de padre e hijo con él Lo que hizo que el recipiente no estuviera completamente vacío Esta emoción fue aprovechada por el destello Y finalmente lo corrompe Y así la energía de este enemigo comienza a irradiarse por fuera del cascarón del huevo Ya valió madre El destello consumió rápidamente la mente de los insectos más débiles Dejándolos sin control de sus cuerpos y convirtiéndolos en seres violentos La energía también resucitaba a los bichos muertos como si fueran zombies El control mental se esparció por todo Hallownest Y los bichos se contagiaban entre ellos por el mero contacto Muchos nobles trataron de aislarse pero la infección era inevitable La gran mayoría de los seguidores del Rey pálido se rindieron ante la voluntad del destello Al ver como su reino se hacía caca, el Rey pálido decide desvanecerse de la realidad Desapareciendo con todo y su palacio blanco Concluyendo que esta era la única manera en que podía refugiarse de un contraataque del enemigo Sin su rey, el reino entero colapsó Y se sumió en una era de plena decadencia Muchos bichos murieron y muy pocos aún existen Aislados o escondidos Hoy en día, Hallownest es una ciudad que se considera abandonada Con el pasar de los años, muchos viajeros dejaron de frecuentar la zona Y algunos otros valientes se aventuraban a explorar Hallownest Para buscar algún tesoro perdido O solamente para descifrar su historia La mayoría de estos bichos entraron y jamás volvieron con vida a la superficie Mientras todo esto ocurría Algunos cuantos recipientes desechados lograron escapar del abismo Muchos de estos fueron destruidos por las criaturas salvajes del nest Y otros más desaparecieron Pero uno de ellos, al que nombraremos en este juego como el caballero Si logró salir Y démbolo por algunas tierras lejanas sin rumbo fijo Luego de andar de un lado para otro El pequeño regresó al reino del que alguna vez escapó Como si algo dentro de él lo llamara a explorar Hallownest Y a resolver algunos asuntos que quedaron inconclusos Así es amigos Este pequeño caballero es el protagonista de esta historia Métale a la intro porque aquí empieza ahora si si Hallownest El caballerito llega hasta una ciudad que está justo arriba de Hallownest La cual se conoce como Boca Sucia Ahí un insecto viejo le da la bienvenida Y le informa que los bichos que han explorado Hallownest Han desaparecido o muerto Curioso por lo que puede existir en estos túneles El caballero desciende por un viejo pozo Cayéndolo en un sitio conocido como los Cruces Olvidados Ahí encuentra otro bicho espadachín llamado Quirrell Quien perdió la memoria durante sus viajes y algo lo llamó a regresar a Hallownest Igual que nuestro protagonista El caballero también encuentra algunos gusanitos que se encuentran encerrados en esferas de cristal Porque un coleccionista dice que los está protegiendo de algo En los Cruces Olvidados nuestro héroe conoce también a un bicho llamado Cornifer Que explora los túneles y dibuja mapas por diversión Este señor ayuda muchísimo porque por una modesta cantidad de geos La moneda de este juego nos vende mapitas y ayuda a que el caballerito no se pierda Ahora sí sí, nuestro héroe se pone a explorar y derrota a una oruga que había robado los ropajes De uno de los tantos caballeros del rey pálido Con el fin de proteger a sus hermanitos Luego nuestro héroe llega a un sendero verde donde le salva la vida a un bicho llamado Sote Que de aquí en adelante estará jodiendo con que él es un gran guerrero Y que viene a cumplir una gran promesa Más tarde nos enteraremos de que su dichosa promesa No más consiste en buscar gloria para sí mismo Jaja, viejo lerdo Nuestro mudo protagonista continúa avanzando Y descubre un bicho enorme que servía como medio de transporte El cual es conocido como ciervo Este amable señor nos ofrece transportarnos de un lado para otro Para saber si existen otros como él aún con vida Pero no hay mucho tiempo para investigar sobre esto Porque aparece una bichita que de la nada decide enfrentar a nuestro héroe a un duelo Comentando que ella sabe a lo que hemos venido y no está dispuesta a permitirlo Esta es la mismísima Hornet Y aquí se van a armar los guamazos entre bichitos La bichota escapa Y aquí el caballero comienza a darse cuenta de que Hollow Nest está lleno de pendejadas que quieren matarlo Porque aparecen frente a él los espíritus de los tres guardianes soñadores Quienes utilizan sus poderes para hacerlo dormir en caso de que se trate de un guerrero que viene a romper el sello de Hollow Knight El bicho se va para atrás al ver a estos tres seres Pero aún así despierta en poco tiempo y sigue su jornada porque él es muy cabrón Y vino a explorar todos los túneles y por Dios que eso va a hacer En un área cercana nuestro pechudo bicho encuentra a una guerrera llamada Claude Quien ha llegado hasta acá para probar su valentía como guerrera Ella nos advierte sobre los peligros que hay más adelante Y básicamente va a ser ignorada por el caballero Que a pesar de sus advertencias sigue su camino Al llegar a una aldea cercana el caballero es atacado por el reino de las mantis Pero como a nuestro héroe le valen madre los peligros Llega hasta la zona principal de esta aldea Donde combate contra los tres líderes de esta región Fum fum guamazos guamazos esquivo que esquivo gano que gano Al ganar las mantis muestran sus respetos No solo dejándolo pasar a la siguiente zona Sino que ordenan que todas las mantis en este lugar no lo ataquen más Con la vía libre el caballero explora mejor el lugar Y se encuentra con varios detalles que explican mejor la historia de las mantis ¿Quieren saber su historia? ¿Quieren o no? Resulta que la aldea era gobernada por cuatro mantis Pero como siempre pasan estas historias Uno de ellos comenzó a anhelar volverse más poderoso que los demás guerreros de su especie Por eso se dejó infectar por el destello Lo que causó que sus aliados lo expulsaran Ya en el exilio la mantis malévola tuvo una hija A la que se le permitió quedarse a pesar de los actos de su padre Al crecer la chica se enamoró de Semer Uno de los generales del rey pálido Los líderes mantis no aprobaban esta unión Porque estaban prohibidas las relaciones con bichos de otra especie Los enamorados nunca pudieron estar juntos Y al morir la mantis Semer comenzó a estar en depresión Por eso hoy en día se le conoce como la doliente gris Nuestro héroe en algún momento se encuentra con este personaje Y para aliviar su dolor le ayudará a llevar una linda flor hasta la tumba de su amada No más que el muy cabrón quiere que llevemos la plantita sin recibir daño Haciendo que este bonito gesto se vuelva un dolor de tanates Nuestro héroe sigue su travesía y se vuelve a encontrar a Hornet en la ciudad de las lágrimas Ella menciona que si realmente este caballero quiere ayudar a proteger el lugar Debe dirigirse hasta la tumba de cenizas que se encuentra en la parte más remota del lugar Avanzo que avanzo, navajeo que navajeo En su camino el caballerito conoce a un bicho herrero que le ayuda a que su aguijón sea más poderoso Y también se encuentra contra un hechicero conocido como el maestro de las almas Al que derrota a puro aguijonazo Oh pero aquí las cosas se van a complicar Porque al encontrar las estatuas de los tres legendarios soñadores Nuestro héroe ahora sabe donde están localizados Y estos insectos vuelven a usar sus poderes místicos para encerrar la obra así en el mundo de los sueños Con lo que no contaban es que una polilla muy tremenda, muy loca Lo regresa a la realidad y le regala un aguijón onírico Esta es un arma especial que le permite leer al bicho los pensamientos de los demás Y entrar en sus sueños Es decir, ahora puede leer mentes como el profesor X o como el mentalista Al recorrer las alcantarillas de la ciudad de las lágrimas Nuestro héroe se encuentra con nada más y nada menos que con Ogrim Así es, uno de los antiguos caballeros del rey pálido que aún sigue vivo Este cabrón se especializa en atacar con grandes bolas de excremento De caca pues Mírenlo como nada en esta cosa y como salta el muy perro Pobrecito el bichito anda nadando en poposita Alguien bañelo Ogrim pelea épicamente Pero pronto es debilitado por el caballero Ganándose así su respeto y dejándolo seguir su camino Para llegar hasta los restos de Isma Que lleva ya mucho tiempo muerta Cuidado de un poder misterioso Que le permite al caballero caminar por ácido Al ganar esta y otras habilidades Nuestro héroe llega hasta el nido profundo Donde cae en una trampa que de pura casualidad Lo deja cerca del cuerpo de Hera La reina de las arañas Y una de los tres soñadores Nuestro héroe usa el aguijón onírico Y entra en los sueños de Hera Ella ya ha aceptado el destino que la espera Su espíritu es destruido Y se rompe el primer sello del huevo negro De regreso a Hallownest El caballero habla con Hornet Que anda muy pensativa Porque si recuerdan Hera era su madre La bichota agradece a su madre Que le haya dado la vida Y después le propone al caballero Que luche contra ella En un lugar llamado Las tumbas de las cenizas Para saber si es digno o no De los secretos de estos rumbos Si se vuelven a armar Los chingadasos Con todo y que Hornet peleó sin contenerse El pechudo caballero la vuelve a vencer Y así la bichota lo nombra como El fantasma de Hallownest El fantasma llega hasta donde aún reside Los restos del cuerpo del Wyrm Si, aquella criatura enorme Que transmutó para convertirse En el rey pálido Aquí el caballerito Obtiene la marca del rey La cual técnicamente Lo nombra como el sucesor de su creador Y le permitirá entrar a lugares Muy importantes Cerrados por sellos mágicos Lo malo es que al reclamar la marca Los alrededores se derrumban Y comienza el caos Comienza la destrucción No se preocupen Hornet rescata al caballero Porque ahora entiende Que este tipo tiene un destino Por cumplir en Hallownest Un destino fatal Un destino que cambiará La vida de todos los bichos Para siempre No sabes cuál es su destino, ¿verdad? Pues ahorita no Pero yo creo que más adelante Ya vamos a saber, ¿no? Más tarde El caballero descubre el abismo El lugar donde el rey pálido Encontró el vacío Y lugar donde tiró Todos los restos De aquellos recipientes Que consideró defectuosos Aquí nuestro héroe Aprende a dominar Un poco esta esencia oscura Lo que le da la habilidad De traspasar Algunas barreras de sombra Y esquivar mejor Los ataques enemigos En estos mismos viajes Nuestro héroe Se encuentra al líder De las mantis Que decidió traicionarlas Como este cabrón Está bien macizo Y es re violento Llega a ayudarnos Cloth Y se arman Los chingadasos La batalla es dura Pero gracias a Cloth La mantis es vencida Eh, decimos todos Viva los bichos Abajo Raid Pero la victoria Tiene un alto costo Porque Cloth La bichita Que nos ha acompañado Por gran parte De la campaña Y que siempre tenía Un consejo Para nosotros Está muy mal herida Así es amigos Cloth Muere Su muerte en realidad No es del todo triste Pues ya de fantasmita Nos agradece Haber podido participar En un combate tan épico El cual le ayudó A probar su valor Como guerrera Además Cloth ya quería pasar Al otro mundo Porque anhelaba reunirse Con su pareja Que falleció hace 3 años Todos Efe en el chat Por este personaje épico Una vez derrotada La cosa esta El caballero se encuentra Con los restos de Dria Otra de las guardianas Del rey pálido Esta guerrera murió Protegiendo a la reina blanca Si El caballero se encuentra Con la esposa Del rey pálido Aún viva La cual está atada En una especie De caparazón Penitencia que ella misma Se impuso Ya que se siente culpable De haber participado En la creación De tantos recipientes fallidos También hay otra razón Por la que se amarró Y es que la reina blanca Era adicta a reproducirse Era adicta Al delicioso Eso dice los chismes A mi me lo contó un primo Y yo le creo No se avergüence mi reinita El delicioso Es the life El delicioso Is the love La dama blanca Le otorga al caballerito La mitad de un amuleto Que simbolizaba La unión entre ella Y el rey Amuleto que guarda Nuestro héroe Pues más adelante Podría completarlo Más tarde Se encuentra con una especie De laboratorios antiguos En donde se encuentra En donde se encuentra la conciencia Del segundo guardián Durmiente La científica Monomón Aquí reparece Quirrell ¿Se acuerdan? El bichito que no se acordaba Porque andaba por acá Al parecer El Quirrell No llegó por coincidencia Y es que fíjate que resulta Que este bichito Solía ser un aprendiz De Monomón Él ayudó a encerrarse En este líquido especial Que sirve como barrera Para protegerla Mientras está dormida El tanque solo puede Desactivarse Con la máscara Que lleva Quirrell Así que Entendiendo tan bien Lo que hay que hacer El bichito Abre el tanque Ya encarrerado Nuestro héroe Se dirige hasta Donde está El tercer soñador En una torre Que está en la ciudad De las lágrimas En este lugar Se enfrentan Los seis caballeros Más leales De este vigilante Mocos mocos Guamazos guamazos Esquivo que esquivo Nuestro héroe Encuentra el cuerpo Del Urien Entra a su sueño Y aniquila Al espíritu Los tres sellos Del huevo negro Han sido destruidos Y nuestro héroe Ya podría acabar Con el Hollow Knight Pero primero Visitará algunos lugares Importantes Empezando por nada más Y nada menos Que la torre Del mismísimo Rey Pálido ¿Cómo logró encontrarla Si estaba desaparecida? Todo fue gracias Al aguijón onírico Que todo este tiempo Ha absorbido esencia De fantasmitas Enemigos Y también De estos arbolitos Aquí te lo platicamos En unos segundos Pero al pobre caballero Le costaron como 40 horas de gameplay Juntar tanta esencia En fin Nuestro héroe llega a la torre Que como recordarás No se desvaneció Ni dejó de existir Solo estaba oculta En el mundo de los sueños Para salvarla De ser invadida Por los infectados La torre está llena De trapas Para matar a cualquiera Que intenta llegar Hasta el rey pálido Pero el caballero No es cualquier bicho Es un bicho pechudo Y gracias a todas Las habilidades Que ha conseguido Hasta ahora Se las arregla Para superar Todos estos obstáculos Y así llega Hasta el trono Donde nos enteramos De una terrible verdad El rey pálido Está muerto Desde hace mucho tiempo A pesar de su muerte El caballero sigue Con su encomienda Ya que en el trono Encuentra la otra parte Del amuleto Que le otorgó La dama blanca Con ambas mitades Desbloquea la zona Más profunda Del abismo Donde tiene una visión Que le muestra Como fue seleccionado El caballero del vacío Con esto El amuleto de los reyes Se torna oscuro Y marca al bichito Como una entidad Verdaderamente Proveniente Del vacío Que unificará A todas las criaturas Que nacieron de este Varias cosas pasan En este punto Nuestro héroe Derrota al coleccionista Y rescata A todos los gusanitos Luego el jefe De estos bichitos Lo premia Con muchos dineros Pero luego ya no entendí Porque creo que se los come Alguien que me mienta Por favor Y que me diga Que los gusanitos No se mueren Porque si no Me voy a matar Luego nuestro héroe Prende una andorcha Que hace que un viejo circo Llegue hasta Boca Sucia El líder de esta cosa Es un sujeto Conocido como Grimm Que le pide al bicho Recolectar flamas De los sueños Pero todo esto Es una trampa Una trampa maldita Porque otro bicho De este circo Llamado Broom Confiesa que él Y otros tipos Son prisioneros del circo Y el ritual de las flamas Solo hace que el ciclo Se reinicie una y otra vez En diferentes ciudades El caballero Acepta terminar Con el ritual Y junto a este otro bicho Extinguen la flama Que convocó al circo En primer lugar El fuego se extingue Y el circo Desaparece para siempre En el lugar Solo permanece Este tipo llamado Grimm Que en realidad Es un broom Libre del hechizo Lo malo Es que ahora No recuerda nada De lo sucedido Y aparte de no reconocer A nuestro héroe Piensa que llegó a la ciudad Para traer alegría Con su acordeón La verdad es que este Es el final bueno De la compañía de Grimm Pero cuando yo jugué Elegí continuar con el ritual Recolecté las flamas Se las llevé al Grimm Y me encontré Con su versión onírica Comenzando así Los guamazos finales Más épicos Y largos En esta campaña Joder Qué gran historia Tío Me emocionaba y todo Entonces esta ya fue La batalla final No hubo pelea Con el Hollow Knight Híjole Como dijeron los chavos Procedo a POV XD Y PDF No, no más esto era un DLC Ahora sí Ahí les va el final El caballero Entra de una vez En el huevo negro Donde se encuentra Al caballero del vacío Aquí reaparece Hornet Y a pesar de que Entrar al huevo negro Le quitaría energía Ella se ofrece a ayudar En caso de que se complique La situación Nuestro héroe Entra al lugar Donde se encuentra El Hollow Knight Este cabrón Rompe las últimas cadenas Que lo tenían sujetado Y aquí se van a armar Los guamazos Entre los dos Recipientes La pelea es muy intensa En algún punto El Hollow Knight Recupera la conciencia Y se hace daño a sí mismo Con el fin de acabar con su vida Y derrotar al destello Pero esta dignidad Se vuelve más poderosísima Toma el control Del pobre recipiente Y lo arroja Con harta violencia Hacia nuestro héroe No se preocupen Que aprovechando Un momento de debilidad Aparece Hornet Y con su aguijón Sujeta al caballero del vacío Nuestro pechudo bicho aprovecha Y usa su aguijón Para entrar a la mente De este ser En esta dimensión Se encuentra el destello original Que sabe que si derrota Nuestro protagonista Podrá invadir todo Hollow Knight Sin ningún obstáculo Que lo detenga Nuestro héroe No va a permitirlo Continúan Los guamazos Gracias a sus habilidades Los hechizos que aprendió Y la mejora de su aguijón El caballero aniquila El destello de una vez Por todas No solo eso Los demás recipientes Del vacío También ayudan Y la deidad Que tanto tiempo Estuvo jodiendo A Hollow Knight Por fin se sumerge En la oscuridad El huevo se hunde Mientras Hornet Contempla el cráneo roto Del caballero en el piso Mientras el vacío Que le daba forma Regresa a las profundidades Los demás recipientes Hacen lo mismo Pues ya han cumplido Su misión Y ahora se disponen A descansar Eternamente La infección Ha terminado Y la paz Regresa al reino Fin Pérense Pérense Que como dijimos Al inicio del video Este no es el único final Acá te vamos a contar Otro que en nuestra opinión No es tan oscuro Pero para eso Tenemos que contarte La historia De los buscadores De dioses Unos bichitos Que vivían En el reino De las tormentas Cuando los dioses En su zona Murieron O los abandonaron Comenzaron a buscar A nuevos dioses Para idolatrar En vez de encontrar A Jesús A Zeus O a Maradona Los bichos Encontraron Un Hallownest Y aquí se ocultaron Para buscar A los dioses De esta zona En algún momento La líder De estos seres Fue aprisionada En un sarcófago Y acabó En algún rincón En las alcantarillas De la ciudad De las lágrimas Durante la odisea De nuestro caballero Este abre El sarcófago Y usa su aguijón Para entrar en los sueños De este ser Regalándole una flor Que viene de un reino Lejano Ay así me gusta Como ese bichito Chiquitos Pero ligadores Por alguna razón Esta plantita Tiene un poder especial No olviden este detalle Que será más importante Adelante Nuestro héroe Pasa algunas pruebas Donde derrota Épicos bichos Así hasta que La líder de los buscadores Alcanza la máxima Elevación de su espíritu Y el caballero Ahora sí Es capaz de conocer La forma perfecta Y más pura Del destello Nuevamente Se arma la batalla final Pero la diferencia Acá es que Nuestro héroe Al pasar por Diferentes batallas Se vuelto tan poderoso Que pudo superar Él solito A este ser divino Transformándose En un bicho mamadísimo Y evolucionado El destello Es fuerte Pero Cristo Lo es más El destello Se hace pedazos Ya sin rivales La esencia desciende Hasta donde está La líder De los buscadores De dioses Y absorbe También su esencia Mientras que En el mundo Fuera de los sueños El cuerpo De esta líder Ya está corrompido Por el vacío No se preocupen Que el aura De la flor mística Que les mencioné antes Contrarresta La energía del vacío Y destruye Los restos De cualquier otra amenaza La infección Del destello Desaparece De Hollow Nest Mientras que Hornet Se prepara Para pelear Contra el que parece ser El Hollow Knight Solo que en teoría Ya no está infectado Por el destello Fin otra vez La Hornet Después se fue De vacaciones Y vamos a poder Presenciar sus aventuras En la segunda parte De Hollow Knight Y los fans Ya se desesperaron Porque el chingado juego Nomás no sale Pero no importa Que se tarde En lo que sea De todas formas El juego venderá millones Y todos gastaremos Viva los bichitos Y viva Cristo Rey Y el dinero Fin Y bueno gente Que dejamos la historia De Hollow Knight Espero te haya gustado Te haya divertido Deja tu like En la parte de acá abajo Suscríbete Y deja también un comentario Para que YouTube Nos siga tratando bien Porque al parecer Hollow Knight Ha sido el video Más difícil de editar Hasta el momento En Fede Lobo Si o no Miquel Al chile si Mátame por favor Ok Por favor Este Máten No digo Suscríbanse Por favor Y huevos 20 mil vistas No más No Espero que Diosito No lo quiera Toco madera Aquí no hay madera Maldita sea Aquí hay un chingo Pendejo Yo me despido amigos Muchísimas gracias Bye Música 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 Gracias por ver el video.